de la pandemia de COVID-19, así lo pronostica el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Redoblan las medidas sanitarias en Cabo Corrientes y Tomatlan, Jalisco, luego de que se registraran casos positivos de coronavirus en una regidora de Movimiento Ciudadano y un integrante de la Mesa de Seguridad. Anuncian oficialmente la separación de Morena de la diputada María Patricia Mesa Núñez por haber votado a favor del crédito para el gobierno de Jalisco. Lo peor del COVID-19 en octubre. De acuerdo con el comportamiento epidemiológico del COVID-19 en Jalisco, es correcto esperar que el pico de la pandemia sea hasta el mes de octubre, como informó el gobierno federal, debido a que la entidad ha logrado mantener un nivel bajo de contagios, afirmó el coordinador de posgrado, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud e Integrante de la Sala Situacional, Jorge Hernández Bello. Ya habíamos estado hablando por parte de la sala, el pico que nosotros estábamos estimando estaría hasta octubre, siempre y cuando, si éramos como hasta ahorita, con, digamos, un nivel bajo de movilidad, con un porcentaje de aislamiento estimado en un 60%. Con base en esas consideraciones, sí coincidimos con esa estimación. Para Cuadratín Jalisco, Aremi Reyes. Intensifican las medidas sanitarias. Refuerzan medidas sanitarias en Cabo Corrientes. Luego de que la regidora del Movimiento Ciudadano, Celeste Lorenzo Lorenzo, dio positivo a coronavirus, el gobierno de Cabo Corrientes redobló las medidas sanitarias para que no se extienda el virus en territorio municipal. Y es que hasta la semana pasada, Cabo Corrientes, junto con San Sebastián del Oeste, eran los dos únicos municipios de la región libres de COVID-19. Sin embargo, con el primer registro en el territorio cabeño, los esfuerzos para evitar la propagación deberán redoblarse, dijo en entrevista el alcalde Prisiliano Ramírez Gordiana. Estamos redoblando los esfuerzos, sanitizando y concientizando a la ciudadanía, dijo el alcalde al señalar que se trabaja de las manos con las autoridades sanitarias. Para Cuadratín Jalisco, Javier Frías. A marchas forzadas en la línea 3 del tren ligero. Decenas de cuadrillas laboran a toda marcha en gran parte de las obras de acceso a las 18 estaciones de la línea 3 del tren ligero, que se distribuyen a lo largo de 21 kilómetros entre Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá, con la finalidad de preparar la entrega de esta nueva ruta que podría darse en junio próximo. En un recorrido realizado por Cuadratín Jalisco, se constató que algunas de estas obras, donde se aplica una inversión de 234 millones de pesos, ya se encuentran concluidas, como en Ávila Camacho y Federalismo y en Plaza Patria. En tanto que en otras, los albañiles trabajan aún, como en Arcos de Zapopan, Periférico Norte, Mercado del Mar y Zapopan Centro. Aunque en términos generales, los trabajos presentan un avance de más del 90%. Para Cuadratín Jalisco, Sandra Ballesteros. Aunque es una realidad que las clases en línea o virtuales que toman los niños para concluir el ciclo escolar pusieron en evidencia las profundas desigualdades, porque cerca del 30% no tienen acceso a una computadora o internet, tampoco está perdido el aprendizaje, afirmó la coordinadora de diseño institucional de UDG Virtual, Carmen Coronado Gallardo. Las dos afirmaciones que se escuchan mucho son exageradas ambas. He oído personas que dicen que estamos ante un riesgo inminente de perder quién sabe cuántos años de avance educativo, ¿no? ¿De dónde se dice eso? ¿Con qué argumento? Y los otros triunfalistas que dicen que no se perdió nada, que todo sigue igual. Yo creo que no, ¿no? A mí me parece, por lo que he visto también, que los niños van a aprender posiblemente no la misma cantidad de contenidos, porque hubo una curva de aprendizaje. Para Cuadratin Jalisco, Aremi Reyes. Separan a diputada de su partido. La coordinación de Morena en el Congreso del Estado, dirigida por la legisladora Erika Pérez García, anunció oficialmente a la mesa directiva que separa de su fracción a la diputada María Patricia Mesa Núñez por haber votado a favor del crédito para el gobierno del Estado. Una decisión que asegura el diputado Arturo Lemus Herrera se debe a la traición de los principios de la Cuarta Transformación y explica en qué consiste la separación legislativa. Quería que la bancada ya no tendría ninguna responsabilidad sobre la compañera diputada o bancada y eso pues prácticamente pondría a nuestra compañera en una posición ya sea como independiente o ya sea que la propia compañera defina su propio futuro al interior, hacia qué fracción puede. Para Cuadratin Jalisco, informó Sandra Ballesteros. Alrededor de 8 mil profesionales de la salud serán reconocidos en México con la condecoración Miguel Hidalgo por los enormes retos que han enfrentado durante la pandemia del coronavirus. Esto afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Los deportes con Luis Miguel Ruiz. Una luz al final del túnel para leones negros y compañía en el torneo de plata, pues la FIFA exige a la Liga MX que se tenga ascenso y descenso, ya que el máximo organismo no ve con buenos ojos la decisión que se tomó. Así lo dio a conocer el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John DeLuisa. América abrió una vieja herida, ya que este martes recuerdan el campeonato del clausura 2013 que le arrebataron al Cruz Azul, duelo que se tornó dramático y que se decidió con anotación de su entonces guardameta, Moisés Muñoz. El boxeador tapatío Saúl Canelo Álvarez hace equipo con la golfista jalisciense Lorena Ochoa en una campaña contra el virus que azota al orbe, en la que buscan recaudar 50 millones de pesos para apoyar en materia de salud, educación y alimentación. Luis Miguel Ruiz, Cuadratin Jalisco. En espectáculos, impacta a Belinda con su nuevo look. Mediante sus redes sociales, la cantante Belinda resaltó su belleza con un nuevo look y lució su nuevo corte de pelo a través de sus historias en Instagram. La cantante de 30 años modeló un conjunto de lencería color bronce y llevar puesta una camisa que la cubría ligeramente y así deleitar a sus fans con las imágenes donde no dejó nada a la imaginación, al lucir un vestido transparente que dejó ver su ropa interior. Armando Valdés, Cuadratin Jalisco. Sigue estas y más noticias en nuestro portal jalisco.cuadratin.com.mx o búscanos en redes sociales como Cuadratin Jalisco. Reportó Laura Yaneta Aguilar, Cuadratin Jalisco.